Gracias. 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 Muy bien. Perfecta. Lista para empezar. Excelente, Sonia. Muchas gracias. Pues quiero platicarles un poco acerca de la trayectoria profesional de la licenciada Sonia que nos acompaña esta mañana para este curso virtual titulado la importancia de la alimentación en los primeros mil días de vida. La licenciada Sonia, ella es licenciada de nutrición por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Ella hizo un internado en nutrición en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene experiencia laboral en el área de alergia e inmunología del mismo hospital. Es colaboradora en proyectos de nutrición pediátrica en Danone y Nestlé. Es certificada por el Colegio Mexicano de Nutrólogos y actualmente trabaja en la práctica privada en el Hospital Estar Médica. Esta serie de cursos que tendremos tanto hoy como mañana y la próxima semana van a estar dedicados al tema de lactancia materna y embarazo. Esto es de alguna manera la forma en la que la Secretaría de Salud se une a todas las actividades que se van a estar haciendo en todo el mundo por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Tenemos que recordar que tenemos todos los profesionales de la salud la obligación hoy más que nunca de promover y de proteger la lactancia materna y para eso por supuesto es bien importante estar muy capacitados y bien informados. Entonces, por eso es que estaremos haciendo esta serie de webinars con estos temas de lactancia materna, embarazo y primeros mil días de vida. Quienes nos acompañan aquí en Zoom, bienvenidos. Ya saben que aquí tenemos un apartado para hacer preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta para la licenciada Sonia, con mucho gusto la puede hacer a través de la parte de preguntas y una servidora le irá haciendo al final de esta presentación sus preguntas o comentarios para la licenciada Sonia. Y quienes nos acompañan en Facebook, también buenos días, bienvenidos. Gracias por estar en esta transmisión en vivo. La parte que tenemos de comentarios, ahí con mucho gusto nos pueden escribir sus comentarios y también una servidora se las irá pasando a la licenciada Sonia. Pues Sonia, bienvenida. Te dejo el auditorio que nos acompaña hoy y te dejo la cámara y el micrófono. Perfecto, gracias Ili. Pues bienvenidos a todos. Ese tema que les voy a compartir hoy, la verdad es que es muy apasionante porque nos brinda a todos los que estamos involucrados en el sector salud una oportunidad para trabajar en ciertas facetas que involucran a los primeros mil días. Y es que, por ejemplo, la alimentación marca toda la vida. Entonces, de repente, como nosotros como adultos podemos pensar, es que, ¿por qué tengo hipertensión? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué tengo colesterol alto? Si yo no estoy haciendo tantas cosas para tener estas enfermedades. Y es que algo muy importante para saber es que nosotros somos el resultado de la nutrición que tenían nuestros papás y nuestros abuelos incluso antes de nuestra concepción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertos caracteres que se van heredando y que el estado de nutrición que tienen nuestras abuelas a la hora de la concepción de nuestros padres y el estado de nutrición de nuestros padres a la hora de concebirnos a nosotros va marcando ciertas pautas para tener o no ciertas enfermedades, sobre todo metabólicas. Entonces, por ejemplo, uno de los estudios más importantes que empezaron a marcar eso de los primeros mil días fue la corte de Lodgfamine Court que es la corte holandesa durante la hambruna y es que durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos para noviembre de 1944, en mayo de 1945, muchos de los holandeses estuvieron expuestos a escasez de alimentos. Entonces, la escasez de alimentos marcaba, por ejemplo, iniciando este periodo de 1944, porciones calóricas de mil kilocalorías. Y al terminar casi la guerra en 1945, las mujeres tenían ingesta, por ejemplo, de dietas de 500 kilocalorías. Entonces, siguieron a estas mujeres embarazadas de sus productos durante muchísimos años. Entonces, a partir de 1998, se empezaron a notar las consecuencias de estos hombres que ya tenían 40, 50 años con la nutrición que habían recibido en aquella época. Entonces, se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que sobre todo las personas que estaban en su primer trimestre del embarazo y tuvieron las mujeres embarazadas de sus madres, estuvieron expuestas a estas bajas kilocalorías, a estas dietas bajas en kilocalorías, tenían dos veces más riesgo de enfermedades cardiovasculares contra los grupos control. Y también muchas de estas personas que estuvieron expuestas a embarazos, pues vamos a decir, en una situación de escasez, presentaban más riesgo de tener cáncer de mama y enfermedades metabólicas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas situaciones epigenéticas y de este estudio más otros estudios que se han hecho en epigenética pueden dar como tres conclusiones. Una es que hay ventanas críticas donde la obesidad o la desnutrición pueden impedir o desarrollar enfermedades. Los factores epigenéticos que se adquieren pueden ser modificados según la ventana de oportunidad, pero también eso que adquirimos se puede heredar. Entonces, o podemos dar un mejor pronóstico en lo que hagamos ahorita a nuestras futuras generaciones o también lo que estamos haciendo ahorita, vamos a decir que vamos a perjudicar a las generaciones futuras. Entonces, la epigenética se define como los mecanismos que alteran el fenotipo, pero que no modifican la secuencia de DNA y son heredados a través de generaciones. Una forma muy fácil de entenderlo, que yo se lo explico mucho a la gente, es como tú tienes una caja de switches, ¿no? Y entonces, en esos switches puede venir la predisposición a tener diabetes, colesterol, triglicéridos, etc. Pero, ¿qué es lo que hace tu madre o qué es lo que haces en las primeras etapas de la vida? ¿Te puedes silenciar o callar esos switches o bajarlos y mantenerlos en off? Y a lo mejor en algún momento se suben, pero no es lo mismo que expreses, por ejemplo, que te dé una enfermedad como la diabetes a los 40 años versus que te dé a los 60, 70 años. Entonces, muchos factores ambientales tienen su primer contacto en el sistema digestivo, en lo que comemos y en lo que hacemos, hablando de nutrición. Entonces, es vital reconocer que los cambios dietéticos representan una oportunidad en la reducción de la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Cuando he visto congresos, he escuchado a varios doctores, por ejemplo, al doctor Salvador Villalpando, que dice que cuando ya tenemos un niño de 10, 11 años en nuestro consultorio con obesidad, a veces ya es tarde, llegamos tarde, porque hay un curso natural de la enfermedad. Aún así tenemos la oportunidad de que ese niño cambie, sí, pero lo ideal es adelantarnos a que la obesidad se presente. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, que es campaña de todos, es la prevención. Pero la prevención, vamos a decir que ahorita tenemos que atacarla desde antes de que nazca el producto para tratar de controlar estos factores que ya tenemos. Y hay varios nutrimentos clave en esta metilación del DNA y en la acetilación de histonas, es decir, en callar o no callar estos genes. Por ejemplo, en el embarazo, uno de los nutrimentos más importantes es el ácido fólico y el complejo de la vitamina B12, porque esos son nutrimentos que metilan el DNA y pueden silenciar los genes. Entonces, esas más o menos yo, en esta presentación, cuando me vayan a preguntar algo que no sepa, pues voy a contestar que es debido a la epigenética, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender más este fenómeno de la epigenética, hay unos estudios con unos ratones que se llaman Agupti, que es muy sencillo de entender, por ejemplo, qué es lo que hacen con estos ratones que tienen este gen. Si a una mamá embarazada, a una ratona, le damos una dieta normal, no rica en nutrimentos que pueden metilar el gen, entonces, ¿qué va a pasar con este gen Agupti? Se va a presentar en exceso, no va a haber quien lo metile, se va a estar expresando, o callando, se va a estar expresando, va a haber una mayor concentración del gen Agupti. ¿Y qué va a pasar con su descendencia? O sea, los ratones nacen con este gen expresado, ese gen le da el color y las características de antropometría a los ratones. Entonces, estos ratones nacen amarillos y desarrollan obesidad y diabetes durante la etapa adulta. En cambio, esos mismos ratones que pueden tener este gen, pero que les dan unas dietas ricas en donadores de metil, como el ácido fólico y la vitamina B12, ¿qué hacen en este alelo del gen? Lo callan, lo silencian, lo metilan, es decir, vamos a apagarlo, y entonces nacen ratones con el pelo café y con un peso normal y no desarrollan enfermedades metabólicas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que lo que hacemos en el embarazo con los productos puede generar un mejor desenlace. Y también, hablando de estudios en humanos, hay un estudio súper importante de epigenética que se llama Early Nutrition, que fue hecho en la Universidad Ludwig Maximiliano en Munich y que fue dirigido por el Dr. Bertolt Coletzko con un presupuesto de 11.12 millones de euros. ¿Y qué es lo que hace este estudio? Es abarcar desde antes del embarazo y la composición de la dieta y la composición materna. Llevar a cabo un estudio donde se diera una dieta durante el embarazo y cambios en el estilo de vida y control de peso. ¿Cómo va esta otra etapa donde estudiamos qué va a pasar en la nutrición en la infancia y en los primeros años de vida? Y entonces, a través de esos estudios, se tratan de estudiar mecanismos por los que suceden estos cambios. Se hacen estudios solo observacionales y también se hacen estudios de intervención para que al final nos den unas recomendaciones para mejorar la salud. Y entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en los primeros mil días. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio gigantesco a grandes rasgos? Uno, que la exposición intrauterina a grandes cantidades producen cambios en el feto que ocasionan obesidad en etapas posteriores. Hay una asociación entre un rápido aumento de peso en el embarazo y en la infancia y un incremento al desarrollar obesidad y que existe una relación entre el ambiente perinatal subóptimo y obesogénico para el niño a partir de la alimentación materna. Y la predisposición a obesidad y enfermedades asociadas a etapas posteriores. Entonces, lo que les estaba platicando del embarazo. Esos primeros mil días están ligados, muy ligados con las metas que nos propone la Organización Mundial de la Salud que tenemos que lograr para el año 2025, que estamos a un paso. Y es que ellos decían, proponen como metas la reducción del 50% de la anemia en mujeres en edades reproductivas. Recordemos que una de las causas de la anemia es la baja concentración de ácido fólico, vitamina B2. Entonces, estamos hablando de factores que pueden metilar genes. Reducción del 30% de la incidencia del peso bajo al nacer, que también el peso bajo al nacer sea ligado a obesidad en etapas posteriores. Incrementar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses al menos el 50%, que todavía no lo estamos logrando. Reducción del 40% de peso bajo en menores de cinco años de edad. Evitar el incremento de obesidad infantil. Y la reducción de incidencia de talla baja menos del 5%. Todas estas metas tienen que ver con los primeros mil días. Los primeros mil días, 1,500 días de vida, según la literatura que consulten, abarcan esas etapas. ¿Por qué son mil días? Porque vamos a hablar desde los días de embarazo, el primero y segundo año de vida. Esos son los primeros 1,500 días de vida. Y qué factores vamos a empezar a estudiar por separado es cómo influye el estado nutricional materno preconcepcional, cómo influye la ganancia de peso durante el embarazo, qué tipo de parto tienes, qué tipo de lactancia tienes también, la alimentación complementaria, cómo la haces, cuál es la ganancia de peso durante los primeros dos años de vida, y cómo te alimentas durante la etapa preescolar. Entonces, todas estas etapas son ventanas de oportunidad. Vamos a hablar del estado nutricional materno. ¿Se acuerdan del estudio que les comenté de Early Nutrition? Entonces, en este círculo vemos como las tres gamas donde podemos abarcar la epigenética, el ambiente, el estilo de vida y los genes. Hablando de los genes, pues ya sabemos que esos genes ya los traemos, ya los tienes tú expresados. Ahí no podemos hacer muchas cosas. Pero en el círculo donde dice estilo de vida, que es donde vienen las estrategias de prevención, pues qué tenemos que hacer. Por ejemplo, evitar la sobrenutrición o la desnutrición postnatal y evitar la sobrealimentación, evitar excesos de proteínas en los niños, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, evitar la desnutrición materna, la disfunción placentaria y controlar la dieta durante el embarazo. Entonces, esa es la parte donde les digo que son ventanas de oportunidad para todos los que trabajamos en el sector salud. Entonces, el 75% de las regiones metiladas se generan por la interacción del gen con el ambiente inútero. O sea, hay 75% de cosas o de genes o de áreas donde podemos intervenir para que tengamos un mejor desenlace. Uno, evitar el tabaquismo en la madre. Dos, evitar la depresión materna, cuidar el índice de masa corporal de la madre, el peso del niño al nacer, la edad gestacional y el orden al nacer. Sobre todo, la obesidad materna pre-gestacional, o sea, antes del embarazo, incrementa tres veces el riesgo de tener un niño con mayor peso al nacer y cinco veces el riesgo de desarrollar obesidad infantil. Entonces, como les digo, los papás que están buscando embarazarse y que están desesperados por el tratamiento, por ejemplo, de fertilidad, una cosa muy importante sería, además de tener un buen peso, aprender a comer y tener una dieta sana para que tratemos de que el ambiente sea propicio para tener un producto con un buen desarrollo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en las dietas actuales, por ejemplo, en algunas tendencias, las dietas, ahorita, por ejemplo, están muy de moda las dietas altas en proteína y la proteína realmente en los adultos depende de los requerimientos. Vamos a decir que una recomendación promedio en adultos sería de 75, 100 gramos de proteína, que nosotros podemos decir es mucho, pero la verdad es que no es tanto. Nosotros realmente en la dieta la tendencia actual es a abusar del consumo de proteína. Por ejemplo, les pongo un ejemplito de dieta así muy al cálculo, pensando en una mujer que mida unos 50, que pese más o menos unos 50 kilos y que esté embarazada. Entonces, así se ve la dieta de un día. Un yogurt con fruta, con granos, semillas, cacahuates o una ensalada caprese y en la comida una sopa de pollo con pasta y verduras, un pollito en salsa verde, una manzana, colación en la tarde una fruta, una barra de amarantzo con nueces y en la cena una sopita igual de pollo con verduras y unos tequitos de aguacate con opal. Entonces, es realmente lo que vemos de proteína o de apreciación de proteína, lo vemos poco en las fotos, pero eso cumple con el requerimiento de proteína en una madre. Entonces, habría que analizar cuando nos vamos a los restaurantes de cortes y nos dan unos cortes de 200, 300 gramos. Sería cuestión de analizar si sí cumplimos con el requerimiento o nos estamos pasando. Y bueno, esa información es viejísima, es del 2012, pero a los que trabajamos en el sector salud y más o menos tenemos contemplado el plato del bien comer, cómo se está dividiendo, ¿no? Más o menos un cuarto de plato en verduras, un cuarto de plato en frutas, un cuarto de cereales y un cuarto de proteína. Bueno, quiero que visualicen esta gráfica como de pastel y que veamos en qué se gasta, que se gastaba en aquella época anualmente el gasto en los alimentos en un hogar. Y por ejemplo, podemos darnos cuenta que las frutas son esta gráfica, están del lado izquierdo en la gráfica de pastel, ocupando esa región y está 2,983 pesos en verduras y 1,190 en frutas. Pero pues en cereales se gastaba muchísimo más. Me llama la atención bebidas, me llama la atención poco pescado, huevo, tubérculos, especias, café y azúcar. Entonces hay alimentos, o sea, o no se está destinando el gasto también adecuado hacia verduras, frutas, cereales, carnes magras y no quitando, por ejemplo, el gasto hacia azúcar, por ejemplo, que no debería de estar apareciendo. Bueno, otros nutrimentos claves en el embarazo es el agua, el consumo de agua de 2 a 2 litros y medio. Cuando están en lactancia, un vaso pequeño en cada tetra, sobre todo al inicio de la lactancia porque da muchísima sed. Y la fibra, 14 gramos por cada 1,000 kilocalorías. En adultos, porque la fibra, acuérdense, que tiene un factor prebiótico, o es decir, es el alimento de los probióticos, que los probióticos son las bacterias que viven en nuestro intestino y que también en estudios observacionales, de corte, de control, se ha visto que estos probióticos también tienen funciones inmunes y funciones hormonales muy importantes, hablando también de control metabólico. También en el embarazo, los beneficios de una dieta variada, ¿qué importancia tienen? Pues que entre más variada sea la dieta de la mamá, esos sabores, olores, van pasando a través de la placenta y continúan durante la lactancia. La leche va cambiando de sabor según lo que va comiendo la madre y entonces estas son como lecciones tempranas de sabor, aumentando la probabilidad de una aceptación posterior. Es decir, si ustedes quieren tener un bebé gourmet o que coma más verduras y frutas, el primero que lo tiene que comer es mamá y papá. Y entonces, esto es lo que sucede cuando van a la consulta, los papás si quieren la dieta para su niño, pues entonces siempre lo que hay que preguntar es, esas son las verduras que vamos a probar, esas son las frutas que vamos a probar, papá, mamá, ustedes las consumen y si te dicen que no, pues entonces es como les digo, es educación de los padres hacia los hijos porque nosotros estamos provocando descendencias, entonces primero nos tenemos que tratar nosotros y también tratar a nuestros hijos a la par. Hablando de la ganancia de peso durante el embarazo, pues obviamente tenemos nuestras normas oficiales mexicanas, por ejemplo la 007, que nos dice que hay que hacer una prescripción profiláctica de hierro y ácido fólico, que acuérdense que son metiladores importantes desde el periodo preconcepcional hasta el término del embarazo y que el control prenatal deberá estar dirigido a la promoción de estilos de vida saludable, prevención, detección y control de factores de riesgo obstétrico. Tenemos también las ganancias de peso según el índice de masa corporal y también hay una tabla especial para el embarazo en adolescentes que es muy importante tomarlo en cuenta para el control obstétrico. Y les pongo en este momento la tabla de sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años. ¿Por qué? Porque nuestro país es uno de los países con una alta tasa de embarazo en la adolescente. Entonces, nuestras niñas, hablando de mujeres, tienen más o menos ahorita un 40% de sobrepeso y obesidad. Entonces, esas mujeres son las que están teniendo hijos también y entonces es donde deberíamos no nada más hablar de educación sexual sino también de control de peso y llevar un buen control obstétrico. Y en la población de 20 años o más, que aquí no está dividida la población que está en edad reproductiva o se está abarcando ya todos los adultos, pero las mujeres en nuestro país, tenemos ahorita una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad del 76.8% de sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué nutrimentos son claves hablando del embarazo? En la preconcepción, hierro, vitamina B12, vitamina D, perdón, B9. En el primer trimestre, hierro, B12, B9, vitamina D, proteínas y grasas. En el segundo y tercer trimestre, proteína, grasa, carbohidrato, hierro, calcio y vitaminas. Y en la lactancia, proteínas, grasas, calcio, hierro y vitamina D. ¿Qué tiene que ver el tipo de parto con nuestro desenlace metabólico? Bueno, el microbiota materno, es decir, las bacterias que viven en la madre, en el tracto gastrointestinal y en el urogenital, se pueden heredar y al bebé le dan un desarrollo del sistema inmune intestinal, sobre todo si son parto vaginal, porque el niño, al pasar por el canal del parto, se coloniza con estas bacterias que tiene la mamá y se las va implantando, vamos a decir así, para que vaya generando este ambiente de probióticos. Y esos probióticos pueden generar o tener una mejor o una peor respuesta inflamatoria desde la etapa fetal. Entonces, la obesidad materna y los partos por cesárea están fuertemente asociados con obesidad infantil. Una de las teorías que cada vez es más comprobada es el tipo de bacterias que tienen los niños en etapas tempranas. Los hijos de madres obesas tienen menor cantidad de bacteroidetes que los hijos de madres con peso normal. Miren, que les voy a mostrar esta grafiquita. Están muy chiquititos los nombres de todas las bacterias que se estudiaron, por ejemplo, en este estudio. Viene la columna de qué existen o qué tipo de bacterias existen en los niños que nacieron por parto vaginal y qué bacterias existen en los niños que nacieron a través de cesárea. Y el valor P, que tiene que ser significativo mayor a 0.05, y entonces te dice la interpretación qué está más bajo y qué está más alto en los niños con cesárea. Y te das cuenta que, por ejemplo, todo el grupo de las bifidobacterias, todo el grupo de bacteroidetes, todo el grupo de, bueno, de algunos lactobacilos están más bajos en los niños que nacieron por cesárea. Y hay unas más altas, unas bacterias más altas, por ejemplo, los hemófilus, las clefcielas, que pueden ser en algún momento peligrosas, se asocian más a desarrollos tempranos a niños que nacieron por cesárea. Entonces, el tipo de nacimiento tiene mucho que ver en este. Desde la siguiente, estuve consultando la encuesta de salud y nutrición de 2018, pero a menos que Ili más tarde me pueda ayudar si tiene esa información, yo no la encontré porque no encontré reportado qué porcentaje de los nacimientos se tienen a través de parto vaginal contra cesárea. Estos son los datos del ENSANUC 2012, donde 53% nacían por parto y 46.9% por cesárea. O sea, estábamos casi mitad y mitad. Lo que hay que hacer es promover el parto vaginal cada vez más por estas consecuencias metabólicas. Y entonces, si hacemos en esta parte un colado de los niños que nacen por cesárea, más el índice de masa corporal de las madres, que estamos terrible en estado de nutrición preconcepcional, y además la anemia que se puede presentar hasta en un 17% en las embarazadas en México, bueno, según la encuesta ENSANUC 2012, hacemos un colado y ya estamos empezando mal. Estamos empezando con factores de riesgo para la expresión de genes que nos deseamos. Tipo de lactancia. ¿Qué tipo de lactancia reciben? Ahorita estamos inaugurando, estamos por inaugurar la Semana Mundial de Lactancia. Bueno, ya sabemos, conocidísimo, que la leche materna es el estándar de oro. Las fórmulas lácteas intentan imitar la leche materna, obviamente que es un derivado de leche de vaca. Generalmente las fórmulas, la leche de vaca son más altas en caseínas, no tan altas en suero. La industria, hace mucho tiempo tenía fórmulas muy altas en proteína, ahora con estos estudios están intentando bajar la composición de proteínas, pero no solo son las proteínas las que tendrían que arreglar, es todos los factores intrínsecos que tiene la leche materna y que yo creo que ni hemos terminado de descubrirlo, no tengo miedo a equivocarme ni con toda la tecnología del mundo, va a ser imposible, imposible imitar una leche materna por el simple hecho que la leche materna es dinámica. O sea, no hay una máquina tan perfecta que hace, que cambia la composición según el peso de tu bebé, la etapa de tu bebé, la edad de tu bebé, el estado de nutrición de tu bebé. Si tiene una infección le genera más anticuerpos, entonces realmente nunca va a haber algo mejor que la leche materna. Entonces, lo que les comentaba, hace mucho tiempo las fórmulas venían un poquito más altas en proteína y ahora están tratando de imitar la cantidad de proteína que tiene la leche materna. Entonces, los niños con alto peso al nacer se relacionaban con obesidad posterior hasta los 14 años de edad en un 36%. O sea, si el bebé nace gordito, va a ser con mucha probabilidad casi el 40% un adolescente gordito. El tipo de alimentación al nacer, si recibía lactancia materna, se reduce el riesgo de 15 al 25% de obesidad al crecer. Y el tipo de fórmulas que reciben los niños, si es alta o baja en proteína, se hizo otro estudio para compararlo con qué índice de masa corporal tenían a los 6 años de edad. Entonces, se dan cuenta que esas fórmulas altas en proteína tenían un 10% más de producir sobrepeso o obesidad versus la baja en proteína que bajaba un 4.4% y la lactancia materna 2.9% de padecer sobrepeso o obesidad a los 6 años de edad. La lactancia materna exclusiva mejoró en la Ensanud 2018. Teníamos un 14.4% en el 2012 y ahorita tenemos 28.6%. Pero si recuerdan las metas de la Organización Mundial de la Salud acerca de la lactancia materna, nos estamos quedando casi a la mitad de la meta que necesitamos lograr para el año 2025. Y en la información que encontré del Banco Mundial ponen este mapa del mundo donde buscan qué países tienen más allá del 47.5% de lactancia materna los primeros 6 meses y en el mundo son sólo uno, dos, tres, cuatro países los que lo logran hacer sobre todo en Latinoamérica. Perú es el país que tiene mejor tasa de lactancia materna. Bueno, y esta también es información, o sea, viejita, vamos a decir, del 2012 donde se buscaban qué factores hacían o qué factores decían las madres por las que no continuaban con la leche materna y es un pie para toda la capacitación que va a hacer Iliana y su grupo de nutriólogos y de especialistas para atacar estos mitos. Por ejemplo, ¿qué expresaban las mamás? No tuve leche, el bebé no se llenaba, tenía la leche delgada, la leche no sirve, estaba enferma, el bebé no lo quiso, no me gustó, tomé medicamento, mi bebé se enfermó, la fórmula es mejor, le dieron fórmula en el hospital y ya no quiso leche materna y otros. Entonces, por lo pronto, salvo no sabemos qué enfermedad tuvo el bebé o qué enfermedad tuvo la mamá o qué medicamento tomó, todo lo demás creo que se pudo haber estos factores que nos medicen las mamás por no continuar la leche materna se pudieron haber evitado. En cuanto a la alimentación complementaria, las prácticas de alimentación temprana logran hacer o mejorar hábitos alimentarios en etapas posteriores, la cual puede programar nutricionalmente al niño a la preferencia o rechazo de algunos alimentos. Brevemente lo voy a comentar, o sea, por ejemplo, este esquema que yo misma aprendí cuando estaba en el hospital infantil y que empezamos con verduras un mes y luego frutas y luego cereales y luego carne, es poco dinámico. O sea, las recomendaciones actuales es un alimento nuevo cada tercer día de cada grupo, es decir, podemos meter tres días una verdura y luego tres días una fruta y luego cereal, luego carne, sin orden, o sea, no es necesario empezar por el grupo de las verduras, no es necesario empezar por el grupo de las frutas, realmente usted, el bebé puede empezar a comer por cualquier grupo de alimentos, mientras se cumplan con ciertas normas, por ejemplo, no adicionar sal, no adicionar azúcar, y ser lo más variada posible y lo menos monótono para que el bebé esté recibiendo esta carga de sabores, de texturas, y se prepare mejor a tener como un paladar un poquito más amplio. Se debe considerar la edad de introducción, que esta puede ser entre los cuatro y seis meses, igual una reseña pequeña, este, mientras, seis meses se recomienda mientras sea lactancia materna exclusiva por el, la promoción, por el beneficio, perdón, que tiene la lactancia materna de evitar enfermedades gastrointestinales. Cuatro meses puede ser un niño que no tenga lactancia materna exclusiva o que está ahí tomando fórmula y que cumpla con otros requisitos también que son importantes, por ejemplo, el sostén cefálico y el interés por los alimentos. Es importante ver cómo vamos haciendo las progresiones de los alimentos, iniciamos con sólidos o con líquidos. El sabor, hay que darle, como les digo, oportunidad a todos los sabores, dulce, ácido, salado, amargo, umami, qué instrumentos le vamos a dar, baby led winning, cuchara, vasito entrenado, realmente esos métodos de alimentación es importante igual comentar que ninguno tiene más beneficio que otro, o sea, no es superior a hacer el baby led winning versus el blitz, versus las papillas tradicionales, hablando de beneficios de sobrepeso o obesidad, es lo mismo, asfixia, el riesgo de asfixia es igual en todos, solamente lo que les digo, el papá puede decidir qué método de alimentación iniciar, pero hay que saberlo hacer y decirle una adecuada orientación. y también esta información es de la encuesta pasada del 2012, donde se veía el consumo de líquidos en los niños que eran alimentados al pecho en los primeros tres días de vida y entonces se daban, o sea, nos podemos dar cuenta que se mencionaban, además de la leche exclusiva, había niños que tomaban agua, solución de hidratante, de rehidratación, tés, infusiones, leche no humana, fórmula, jugos, y mamás que decían que sí, pero no especificaban qué alimento que bebía. O sea, sí tenemos muchos piedras en el camino hablando de lograr una lactancia exclusiva, sobre todo los primeros días, que es cuando se logra hacer como el vínculo y lograr una buena producción de leche materna, el contacto en los primeros días es vital. La ganancia de peso en los primeros dos años de vida, que es otra ventana de oportunidad. Hay estudios donde siguen a estos niños en los primeros tres años de vida y qué es lo que están haciendo para tener riesgo de sobrepeso, obesidad o grasa visceral después, grasa abdominal, perdón. Entonces, la rápida ganancia de peso durante los primeros dos años de vida está asociada con mayor riesgo de obesidad en la infancia y en la edad adulta. Entonces, a veces, no sé si les ha ocurrido en la consulta, encuentras que, no sé, ya tienes un bebé de tres años con sobrepeso y obesidad y preguntas, ¿y con qué peso nació? Con tres kilos, por ejemplo. ¿Y cuánto midió? 50 centímetros. Entonces, el bebé no era obeso, no nació obeso. ¿Pero qué fue lo que pasó? Muchas veces ya nos vamos encontrando que a lo mejor la alimentación complementaria fue muy buena, ¿no? Empezaron con papillas y hay mucho interés porque coman verdura cocidita y se la hacen fresca, papillas todos los días. Pero, cuando los niños se introducen a la dieta familiar, que es lo que les estaba comentando desde un principio, se introducen al mundo de los adultos y esta introducción a la dieta familiar, yo creo que a veces se interpreta como una permisividad de que el niño ya puede comer todo y entonces se destapan los malos hábitos familiares. O sea, si tú eres una persona que consumir botanas y entonces el niño ya te da esta gracia, ¿no? Ay, el niño se enchila con la botana grasosita y tú eres una persona que consume refresco y entonces ya le empiezan a servir al niño refresco porque es parte de las tradiciones, es parte de la fiesta familiar. Entonces es donde empiezan los niños a adquirir malos hábitos de alimentación y obviamente a empezar a condicionar sobrepeso u obesidad en etapas tempranas. Los hijos de las madres con sobrepeso u obesidad, y volvemos a hablar del estado de nutrición de los adultos o de los cuidadores, provoquen que los niños tengan un crecimiento acelerado durante los primeros dos años de vida incluso si son alimentados con leche materna. En este caso con un asterisco parece que a veces el factor de la lactancia materna no es tan protector si la mamá tiene sobrepeso u obesidad. Y la ganancia de peso esperada en los primeros dos años de vida para las niñas es 8.3 kilos y para niños 8.9 kilos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si mi bebé nació con 3 kilos, a los dos años de edad tiene que tener 8, 9, 10, 11.3 kilos aproximadamente de peso y en niños casi 2. Entonces, por ejemplo, este fue un estudio que para determinar qué influencia tenía el peso de los papás o de los cuidadores sobre los niños, entonces, te das cuenta, por ejemplo, la P significativa si la mamá tiene sobrepeso u obesidad es significativo para que el niño presente sobrepeso u obesidad. En el caso del padre, solamente era significativa la obesidad, o sea, presentar sobrepeso u obesidad si el papá era obeso, no tanto que tuviera sobrepeso, pero si combinamos a ambos padres, padre y madre, la P se vuelve mucho más significativa. Entonces, el peso, los hábitos de alimentación de los padres o cuidadores, sí tienen que ver con el peso infantil. Y hablando de la alimentación del preescolar, ya brincando la etapa de los bebés, la alimentación en el preescolar, ¿cómo debe de ser? Entonces, más o menos la alimentación es como la alimentación de los adultos, es una dieta de un 45, un 65% de hidratos de carbono, principalmente en complejos, 90% de lípidos, y de un 20, a un 20, 25, perdón, de un 5, perdón, lípidos, hasta los 3 años, y 25, 35% en adelante, de un 5, 20% de proteínas. Ojo, 5%. A veces los niños, eso es lo que vuelvo a repetir, de repente tienen dietas parecidas a la dieta familiar, donde abundan las carnes, y entonces cuando haces tus porcentajes, los niños están ingiriendo dietas de 30, 35% de proteínas. Entonces, este, el rango puede, puede variar de un 5, un 20%, hasta los 3 años, y de 10, un 30% de proteína en adelante. ¿Cómo estamos en la situación en la población de sobrepeso en niños de 0 a 4 años? En la encuesta del 2018, aparentemente hubo una reducción al 8.2%. Y, bueno, en esta etapa, hay dos gráficas. ¿Qué tan bien están cumpliendo con alimentos recomendables? y qué tanto no están cumpliendo, no están cumpliendo o están ingiriendo alimentos no recomendables. Entonces, aquí tenemos unas gráficas donde vemos el porcentaje de la población que consume alimentos no recomendables por grupo de edad. Y, bueno, este, en la etapa que nos, que estamos estudiando que es preescolar de 1.4, de 1, perdón, a 4 años, que es la gráfica azul clarita, el 83%, consume bebidas no lácteas endulzadas. Eso quiere decir jugos, refrescos, agüitas, etcétera. Un 63% está consumiendo botanas dulces y postres, un 48.6 cereales dulces, 35% bebidas lácteas endulzadas, o sea, la leche con sabor, un 11.3% comida rápida y antojitos mexicanos y un 8.5 carnes procesadas que a mí, si me preguntan en la consulta, yo diría que es muchísimo más del 8.5%, carnes procesadas tipo embutidos. Y el consumo de alimentos recomendables, o sea, el 88%, en la gráfica rosa clarita, está consumiendo bien agua, un 65.7% ingiere bien un consumo de lácteos, la mitad de los niños, 48%, consume un buen aporte de frutas y solo el 37% consume bien leguminosas, un 36% carnes, un 33% huevo y solo un 20% ingiere adecuadamente las verduras. Aquí es donde tenemos que trabajar muchísimo más. Incluso, yo, como nutrióloga, me he forjado más a darle la importancia a las verduras, porque hasta la forma en que decimos consume frutas y verduras, no es consume verduras y frutas, siempre dándole más peso a la ingesta de verduras. Y bueno, todo esto es los primeros 1,000, 1,500 días de vida, ya vimos qué factores pueden condicionar sobrepeso u obesidad en etapas posteriores y entonces es aquí donde vienen las conclusiones de todo esto. Para revertir enfermedades metabólicas en generaciones futuras, la atención y prevención nutricional juegan un papel primordial. Debemos iniciar idealmente desde el periodo preconcepcional, pero hay ventanas de oportunidad donde podemos trabajar. Entonces, como les digo, no hay en el mundo, yo creo que en México no hay competencia entre nutriólogos, no hay poco trabajo en los, en los, el personal de salud no también lo que les digo, cada vez nos vamos a ir especializando más, o sea, va a haber la subespecialidad de la subespecialidad de la subespecialidad, porque cada vez tenemos que tratar a las personas como más específico, entonces, como les digo, o sea, cada quien se puede ir especializando más y si van tratando etapa por etapa, así como lo estamos haciendo, que ya hay nutriólogos que se encargan del embarazo y hay otros que se están forjando como educadores en lactancia y entonces, hay otros que están enfocándose en nutrición infantil, lo estamos haciendo bien, o sea, entre más informados y entre más formados estemos en cada etapa y podamos prevenir sobrepeso u obesidad en etapas futuras, yo creo que lo vamos a estar haciendo bien. Entonces, pues con esto sería la conclusión de mi presentación, ojalá como esta, esta, esta foto seamos semilleros de bebés cada vez más sanos, eh, más fuertes y, como yo como nutrióloga, que les puedo dejar a todos los que, que nos están viendo, nunca, nunca hay enfermedad, este, perdón, información suficiente, ¿no? o sea, a mí me sorprende cada vez que voy a dar una plática, o sea, si me puedo buscar artículos, ya salió algo más, y ya salió algo más, entonces, es cuestión de nunca, nunca dejar de aprender, obliguense a tener dos o tres cursos mínimo, anuales, este, y tratar de buscar rascarles, si les interesó la plática, y les gustó más la información, eh, hay una página especial para personal de salud, que se llama, eh, lo pueden buscar como Early Nutrition, o Early Study, y ese doctor que condujo el estudio de, de Early Nutrition, Bertolt Coletsko, tiene cursos gratuitos en Coursera, que hablan de los primeros mil días de vida, entonces, aprovechando la cuarentena, quien lo quiera tomar, este, son grupos, los, digo, estudios, los mejores estudios, por los mejores profesionales, y al alcance de la mano, entonces, pues no sé, si, si hay algo más ahorita, que agreguemos, o preguntas. Oye, antes que nada, felicitarte, y agradecerte, Sonia, por toda esta información, que nos acabas de dar, eh, la verdad es que creo que, nosotros, por supuesto, que muchas veces, hemos sido barreras, precisamente, para que se dé, de una manera correcta, no nada más la lactancia, sino estos primeros años de vida, que son bien importantes, y como que, nosotros mismos, de repente, como que hacemos un parche, ¿no? como que cuidamos, bueno, los que, de alguna manera, estamos en esto, ¿no? La lactancia, pero luego, la persona no vuelve a ser importante, hasta lo mejor, que esté en edad escolar, como que hay este, este puente, entre que dejan la lactancia, y empiezan a ir a la escuela, que es donde, me parece, que ese es uno de los puntos claves, que mencionaste, cuando introducimos al niño, a este ambiente, y estos hábitos familiares, es cuando, a veces, desgraciadamente, nosotros mismos, tanto como responsables, de un niño, como papás, como el mismo, a veces, personal de salud, este, descuidamos esta, esta etapa, que se vuelve bien importante, para forjar los hábitos, y tratar, de alguna manera, de decir, ya venía el niño, por predisposición genética, a lo mejor, con algunos genes predisponentes, a enfermedades crónicas, pues, en ese momento, es donde, de verdad, pues, terminamos, ahora sí, que de amolar, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, creo que es muy importante, que, tengamos en cuenta, que, todo este momento, desde la concepción, o antes de la concepción, como bien decías, hasta, estos cuatro, cinco años de vida, son determinantes, para todo lo que sigue después. Entonces, creo que, sí tenemos la obligación, todos, de estar bien capacitados, de dar recomendaciones, basadas en evidencia, más que como, a lo mejor, a mí me fue, porque a veces, cuando se trata, de esta etapa, se nos olvida, que somos profesionales, y empezamos, con nuestra propia experiencia, como, como papás, o como le fue a mi sobrino, o como le fue, y se nos olvida, que de alguna manera, pues, si vamos a emitir, una recomendación, tenemos que hacerlo, basado en evidencia, y, a veces, hay niños, que como tú decías, nacen con un peso, excelente, o sea, digo, con buen peso, con buena estatura, y de repente, cuando los vuelves a ver, dices, oye, ¿en qué momento, el niño desarrolló, sobrepeso y obesidad, si nació, y lo recibí perfectamente bien? Entonces, me parece, que sí, es una obligación, de todos, estar bien informados, toda esta información, que nos acabas de dar, me parece, que es muy valiosa, lo que comentabas, del ENSANUD 2012, no hay, todavía, los datos, todavía, bueno, los que estamos en esto, no tenemos a disposición, estas láminas, que sacaron, de ENSANUD, 40 láminas, donde hay algunas, que evidentemente, han sido muy útiles, pero, esta información, desglosada, no la tenemos, con mucho gusto, desde la dirección, de nutrición, en cuanto tengamos, algo de información, más detallado, de lo que se, descubrió, vaya, en 2018, con mucho gusto, prepararemos, hasta un webinar, para, con todos ustedes, claro, y es bien importante, esta, esta etapa, aquí hay una, un comentario, una pregunta, Sonia, si me permites, pregunta Gaby, dice, ¿cuál es tu punto de vista, acerca de promover, el vegetarianismo, en niños pequeños? Ok. Es una duda, muy recurrente. Este, mira, ya hay evidencia, de, de, cómo se debe, de hacer, la alimentación, basada en plantas, en pacientes, pediátricos, yo, honestamente, por ejemplo, les digo, no es, sencillo, o sea, se necesita hacer, como una, un curso más, más, detallado, lo que sí, no hay, que eso es muy importante, se están dando, hay, muchos mejores nutriólogos, que yo, si quieren, les puedo mandar el contacto, pero, lo que no hay, es tantos estudios, entonces, también, muchas de las recomendaciones, que se pueden hacer, de vegetarianismo, o veganismo, en niños, no puede tener, tanta validez, si no hay tantos estudios, ¿no? Entonces, si hay, como les digo, como highlights, como estudios, que tienen sus, cosas importantes, este, si alguien, o esa chica, le interesa, les puedo mandar la cuenta, de, con quien ponerse, en contacto, y va a haber un curso, muy importante, de nutrición, basada en plantas, entonces, les digo, de que se puede, pero, tienes que tener, la capacitación, y la información, para hacerlo, no es como, el de los adultos, o sea, no es, yo soy vegetariano, y entonces, yo pienso, que mi dieta, le va a hacer bien, a un niño, entonces, hay que capacitarse, para hacerlo, pero de que se puede, se puede hacer. Sí, es, la verdad, es que, es importante, hacerlo basado, en evidencia, o sea, es completamente, igual estoy de acuerdo, hacer una, recomendación, o tomar una decisión, con un adulto, que pues, finalmente, los sistemas, nerviosos, digestivos, finalmente, ya están, plenamente maduros, y desarrollados, a hacerlo, sin el soporte, de evidencia, con, con un bebé, así es, no creo que, me parece, que es prudente, esperar, a conocer, una de las cosas, que por ejemplo, yo veo, bueno, no veo, que sé, de la, la alimentación vegetariana, basada en plantas, en niños, es por ejemplo, que uno de los aportes proteicos, sobre todo hablando de leche, es la leche materna, entonces, si una mamá, no va a dar leche materna, los primeros dos años de vida, el bebé no puede ser vegetariano, porque las fórmulas de plantas, este, arroz, contienen arsénico, por ejemplo, la de soya, y la de otras, otros granos, avena, etcétera, no dan el aporte proteico, que necesita un niño, entonces, por ejemplo, ese es uno de los detalles, que hablando de las tazas de lactancia, en México, o sea, híjole, también encontrar una mamá, que esté dispuesta, a darle dos años pecho a su bebé, no es imposible, pero es uno, por ejemplo, de los requisitos, que hay que saber, y estudiar, para poder recomendar algo así. Y me parece, que es muy válida, bueno, al menos en este momento, digo, para los profesionales, que nos acompañan, si de repente, alguna mujer, llega con esta propuesta, de querer basar la alimentación, de su hijo en plantas, me parece, que mientras tenemos más evidencia, pues una excelente recomendación, sería esta, es, ok, pero, está en lactancia materna exclusiva, o le estás dando lactancia materna, no, entonces, pues probablemente, lo mejor sea no hacerlo, me parece algo muy válido, por el momento, ¿no? Así es. Le estás haciendo lactancia materna, sí, bueno, pues, así es, pero mientras, mientras no haya otra, otra evidencia, pues mejor no. aquí igual nos preguntan, dice, buen día, tuve la experiencia, de atender un paciente, una paciente embarazada, que era vegetariana, y ahora sus hijos, en edad escolar, padecen diabetes, ¿habrá tenido algo que ver la dieta? Bueno, pues ahí habría que... No sé, no sé, porque, en general, por ejemplo, la dieta vegetariana, podría ser, me parece, rica en ácido fólico, rica en, y si tomo sus suplementos, o sea, realmente, yo creo que no, a lo mejor habría que estudiar la genética, y qué tipo de diabetes presentan los niños, si es tipo 1, ya sabemos que es más heredada a la, a la genética, que a la alimentación. Exactamente. Mira, aquí hay otra pregunta, nos preguntan, ¿qué mensaje darías a los profesionales de la salud, para combatir el incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados, que se observa en las gráficas de Ensanud 2018? Pues mire, es, es educación en alimentación, es, que es muy difícil, eh, evitar lo que estamos tratando todos, el, evitar alimentos ultraprocesados, creo que, bueno, tú eres más experta que yo, y lo de los etiquetados claros, por ejemplo, yo ahorita que ya fui al súper, o sea, yo creo que sí está produciendo un impacto, cada vez que agarras un, 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 un alimento y te dice alto en azúcar, como que ya te lo estás pensando dos veces, si lo vas a comprar o no. Eh, es cuestión también cultural, ¿no? Lo que decías tú, y por ejemplo, que los niños van muy bien, van muy bien, y cuando los introducimos a la dieta familiar, las vamos en la torre, yo creo que, o ese es el, uno de los mensajes que más les doy a las mamás que van conmigo al consultor, es que nosotros como mamás de niños y de jóvenes, tenemos que ir pidiendo ambientes más sanos para los niños, o sea, por ejemplo, propiciándolos nosotros mismos, es decir, por ejemplo, que la fiesta infantil ya no venga con el desfile de dulces, que el dulcero no sea el regalo del niño, sino a lo mejor un juguete, una cuerda, este, eh, no sé, que no propiciemos fiestas de videojuegos, sino sean fiestas de brincolines, que yo sé que amamos nuestra dieta, y que amamos el merengue, el pastel y el tamal, todo en el mismo plato, pero también de repente le demos la oportunidad, o a lo mejor a que los niños vengan comidas de sus casas, y solo compartan un pequeño postre con nosotros, o sea, no se tiene que dar todos los factores a los que estamos acostumbrados, porque nosotros crecimos así, y muchos nos escudamos en el yo estoy bien, o sea, yo estoy bien aparentemente, pero también yo no sé que hice mal en mi etapa de niño, y que le vaya a dar en la torre a mis hijos, entonces eso es lo que asusta, ya cuando empiezas a desglosar este tema, y dices, ching, es que de niña comí así, y de niño fui así, y ahorita de adulto estoy hasta, y no sé ni siquiera en 10 años cómo voy a estar de salud, y ya tuve hijos, y entonces ya empieza cómo programé mis hijos, o sea, ya es cuando tienes que empezar a cortar, y en decir, bueno, nunca es tarde, pero hay que empezar a hacerlo ya, ya desde ahorita. Lo más pronto posible, de hecho ayer lo comentaba yo con alguien que nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para comenzar a cambiar un poco, si está en nuestras posibilidades, el estilo de vida, la forma en la que comemos, la forma en la que hacemos actividad física, en la que involucramos a nuestros hijos para hacer actividad física con nosotros, en comer de una manera más saludable, el regresar a las dietas tradicionales, creo que eso abona un poco a la pregunta que te hacen del tema de ultraprocesados, es que tenemos que regresar a las dietas tradicionales. Y fíjate que no sé si es tu impresión, por ejemplo, ayer platicaba con una mamá igual de la cuarentena, o sea, que al principio todos empezamos como por entretener a nuestros hijos a hacer pasteles y postres y demás, pero también les decía que, o sea, esta pandemia nos está ofreciendo una oportunidad de mantener aislados a nuestros hijos de las tiendas y de las fiestas y de los pasteles, no pueden salir a la tienda a pedirnos nada, entonces tenemos una oportunidad de oro, yo creo, de tenerlos un poco aislados de ese mundo de cosas chatarras, de traer, que nosotros somos los que estamos saliendo al súper, de traer alimentos sanos y que ya no tenemos tanta prisa por trabajar y salir y comprar comida, entonces es una oportunidad magnífica, como tú dices, de sacar el recetario de la abuela y hacer sopas muy ricas y de hacer guisados muy ricos y meterles verduras y aprovechar el tiempo, no perderlo. Y creo que esa es una buena recomendación que podemos hacer como profesionales, oye, hoy sí, porque la verdad es que lo hacemos como profesionales y como papás también, tendemos por ejemplo echarle la culpa del tema del sobrepeso y la obesidad a las escuelas, es como que ha sido siempre el tema, este debate entre el tema de las escuelas y la responsabilidad de la casa, hace cuatro meses que la alimentación de los niños es 100% responsabilidad de nosotros, entonces, si hemos logrado que de cuatro meses para acá tengan prácticamente cero contacto con ultraprocesados y de nosotros ha dependido el 100% de su alimentación, pues lo esperado sería que esté mejorando el estado de los niños, es un reto tanto como profesionales de la salud como encargados o responsables de la alimentación de un niño, el aprovechar estas, como dices, estas ventanas de oportunidad y hacer que los niños estén más en contacto con alimentos naturales, siempre hay el pretexto este de que bueno, a lo mejor en la escuela es un relajo mandar el pepino picado porque X, en la casa no, entonces, sí creo que es bien importante este tema, el tener para los niños acceso y disponibilidad de alimentos saludables y quitarnos el mito nosotros como profesionales de la salud y los padres de familia de que una alimentación basada en alimentos que no son ultraprocesados es cara, eso es completamente falso, tenemos, de hecho, queremos preparar un webinar de esto, así como, como si fuera una clase, así como de costos, de lo que cuesta, ¿no?, prepararte un alimento en casa y lo que te cuesta, comprarlo en la calle, evidentemente no es una cuestión de costo, me parece que es más una cuestión de tiempo, ¿no?, que sí pudiera ser, por supuesto, una cuestión de tiempo, pero de costo, no, o sea, no, no, me parece que no es por ahí, sobre todo, vivimos en un país con una biodiversidad enorme de alimentos naturales accesibles y vivimos hoy en un estado que tiene accesibilidad y existen todavía los mercados en muchas colonias, por ejemplo, de la ciudad donde tenemos alimentos frescos disponibles, entonces, me parece que no es por ahí. Así es. Hoy un último comentario que me encantaría igual compartir contigo, Sonia, dice aquí el doctor Nazul, hola doctor Nazul, muchas gracias por estarnos viendo igual, dice, la importancia de la multi e interdisciplina en este tema, dice, queda de manifiesto, gran ejemplo como nutrición, perinatología, ginecobstetricia, psicología y medicina del deporte pueden interactuar en los primeros años de vida, que son cruciales para la salud y alimentación de los niños, por supuesto, o sea, el trabajar en conjunto, ¿no, Sonia? yo creo que eso es muy importante. Así es, así es, es hospital, o sea, como lo dijo el doctor, no lo puedo haber dicho mejor, por eso les digo, son ventanas de oportunidad para todos, o sea, no es competencia, o sea, yo les digo de repente, es que va a venir alguien más joven, es que ahí viene otro nuestro bienvenido, o sea, uno no tiene abasto con toda la población que tenemos, no terminamos de tratarlos, entonces, puede venir alguien más innovador, con más información, bienvenido, ¿no? Es correcto, es correcto, las alianzas y sumarse. Así es. Siempre. Así es. Pues, Sonia, ¿algún mensaje final para los profesionales de la salud que nos acompañan? No, pues, si les interesa, este, más información, o lo que les decía, el link de los cursos, o de alguna cuenta para lo de nutrición basada en plantas, pues, si quieres, este, no sé qué te escriban a ti, les das mi teléfono, mi correo, y yo con mucho gusto les comparto. Excelente, de hecho, tenemos un correo a disposición, que es el correo de la dirección de nutrición, que es direcciondenutricion.com.mx, y quien guste, solicite o quiera algún tipo de información de la licenciada Sonia, con mucho gusto, si no tuvieron allí oportunidad de apuntar el correo de la licenciada, nos lo pueden solicitar, y con mucho gusto Sonia, te hacemos llegar alguna de las peticiones, y viceversa, si quieres compartirnos algún artículo, o algo, que la escribiera con mucho gusto, lo puedes solicitar por esa vía. Pues, el correo, si claro, es direcciondenutricion.com.mx, ese es el correo de la dirección, direcciondenutricion, así de corrido, y sin acento en la O, arroba, ssy.gob.mx. Entonces, pues, no nos queda más que agradecerte inmensamente, Sonia, por esta excelente capacitación, que para nosotros abre con mucho lujo, las actividades que tenemos sencillas, porque pues es lo que podemos hacer ahora, por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Muchas gracias por compartir. De nada, de nada ustedes. Creo que termina siendo también algo también muy valioso, la experiencia con profesionales de la salud, que podemos compartir con otros profesionales de la salud, para mejorar entre todos la atención que damos a este grupo de edad. Les agradezco mucho quien quiera la grabación de este webinar, también al mismo correo electrónico que les acabo de decir, con mucho gusto también la puede solicitar, y con mucho gusto les mandamos el link. Mañana, el día de mañana, tendremos a otra invitada de lujo, que es la doctora Claudia Cifuentes Vela. La doctora Claudia Cifuentes, que tiene muchísima experiencia también trabajando con lactancia materna, primeros mil días de vida, y la doctora Claudia nos va a hablar del poder protector de la leche materna ante las infecciones. Me decía una colega que aparecía en nombre de una película de superhéroes, y por supuesto que lo es, porque la leche materna es hoy, que más que nunca, un elemento que está salvando la vida de muchos niños. Así que, ojalá que también nos puedan acompañar. Mañana a las 11 de la mañana, poder protector de la leche materna ante las infecciones, con la doctora Claudia Cifuentes. Pues muchísimas gracias a todos. Buenos días, Sonia, nuevamente. Gracias, Sili. Gracias a ti. Buenos días. Gracias, gracias. Buenos días a todos, y nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.